Y llegaron Los príncipes De la cumbia Oigan muy bien mis amigos Lo que les vengo a cantar Una historia muy bonita Es de la panza de Adán Solo me salían flacos No había de dónde agarrar Ahora tengo a mi gordo Y vamos a disfrutar ¡Échale mis metales! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué rico la mueve Adán! La mueves y no te cansas ¡Qué rico la mueve Adán! La mueves y no te cansas ¡Qué rico la mueve Adán! Su movimiento me encanta ¡Ay qué rico la mueve Adán! La mueves y no te cansas ¡Fusión cuatro! ¡Qué grande la tiene Adán! ¡Ay qué hermosa es su cintura! ¡Ah! Y todos los hombres tienen la manzana de Adán Pero yo tengo la pancita de Adán ¡Qué bonito! Tiene tan dura la panza y tanta lombriz ¡Este jodido! ¡Cuidado que se le nota! ¡La pancita! ¡Echale, nene! ¡Ey! ¡Ey! Y ahora que conocieron lo que yo me fui a encontrar Un hombre alto y hermoso cuando lo abrazo parece un oso Ahora vamos a bailar este ritmo pegajoso Difusión 4 les toca pa' que lo bailen bien sabroso De San Marcos Para la historia ¡Qué rico la mueve Adán! ¡La mueve si no te cansas! ¡Qué rico la mueve Adán! ¡La mueve si no te cansas! ¡Qué rico la mueve Adán! ¡Su movimiento me encanta! ¡Qué rico la mueve Adán! ¡Qué rico la mueve Adán! ¡Qué rico la mueve si no te cansas! ¡Puro caramelo picante! ¡Un hombre que panza! ¡Es como un cielo sin estrellas! ¡Cueño! ¡Qué gruesa la mueve Adán! ¡Qué gruesa la mueve Adán! ¡La verdad que hasta me asusta! ¡Qué gruesa la mueve Adán! ¡La verdad que hasta me asusta! ¡Un movimiento pa' abajo! ¡Un movimiento pa' arriba! ¡Qué grande la mueve Adán! ¡Ay qué grande es su barriga! ¡Ay cuando come de más! ¡Le llega hasta la rodilla! ¡Oye nene! ¡La historia sigue! ¡Uy! ¡Hasta la próxima pues!